Para poner a la gente en contexto, que mucha gente todavía comentando como quién fue el eliminado fue Clovis, pero vamos a ver ese proceso de eliminación y cómo se vivió. En cualquier momento, pues. Ahora. Ahora sí. ¡Eres tú! ¡Rome! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! Hoy hubiera sido un tiempo de despedirte. Te amo. La resistencia viva y más fuerte que nunca. ¿Qué dices? ¿Está dicho? ¿Está dicho? No sé, que no sé. La resistencia viva más fuerte que nunca. La resistencia está viva y más fuerte que nunca. No, perdón, no te entendí. Es que no te entendí. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Felicidades. Te quiero. ¡Besitos! Ya no puedo sentar. Por fin, Dios mío. Adiós. ¡Poto perdido! ¡Bien! Desempaques. Ay, no hay que soportarlo. Vente, Melaza, que tú... Que tú no eres igual que los demás. Oh, ya, María. Te amo. Welcome back. ¿Quién abandona la casa de los famosos esta noche? ¿Eres tú? ¡Clovis! No, no, pero... ¿Qué es lo que dijiste? ¿De verdad? No, igual. Y todo bien, no quiero... No, no, no. Yo le digo. Esa lana. Esa lana. ¡Yeah! ¡No, no, no! 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 ¡Se acabó, hombre! ¡Se acabó! Así todos. ¡Guau! ¡Guau con los comentarios y guau! También cuando entra Lana me sorprendió muchísimo la risa de Maripilli. Yo creo que en esos días la presión, los nervios estaban al 100% y yo creo que ella lo sintió muchísimo más. Al estar salvada pues ya fue como guau, ¿no? No creo que por mala leche honestamente. No, 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 creo que por maldad. Pero sí, no, no, me sorprendió más cuando un novio llegara Ariadna se quedó así como que pero ya esta vez mira.